Ahora que se acerca la Navidad, hay muchos supersticiosos que intentan buscar el número de lotería que podría ser el premiado, y si tiene que ver con alguna fecha señalada en el calendario, el número adquiere mayor importancia. Es lo que ha ocurrido con la fecha del fallecimiento de la duquesa de Alba, que, recordemos, es la misma que la de Francisco Franco y Primo de Rivera, por lo que se ha convertido en uno de los números más demandados. Según informaventura.es, se confirma la relación que existe entre esas fechas y el aumento de la demanda del número que coincide con ellas. El problema es que el número 201.114 no existe, por lo que la mayoría se han decantado por el 20.114, que de alguna manera contiene los mismos dígitos. Pero este no ha sido el único acontecimiento reciente que ha motivado a los más supersticiosos a decantarse por esos números. También el ingreso de Isabel Pantoja ha suscitado interés. Con este número sucede lo mismo que con el anterior. Como no es posible adquirir el número 21.114, ha aumentado la demanda del número 21.114. Desde la web de Lotería Online reconocen que el número con la fecha del fallecimiento de Cayetana se agotó en tan solo unas horas. Después de esto, queda claro que la relevancia de estos hechos no solo ha sido a nivel mediático, sino también tiene que ver con la mala o buena suerte que se tenga el próximo 22 de diciembre.